Hay momentos en nuestra vida en los que debemos saber elegir Hay muchos desafíos por delante, pero unidos los podremos vencer y tener un mejor vivir Y es que si, somos fuertes, somos un país que puede avanzar Crecer y prosperar, volver a soñar, nuestra Venezuela ya no puede esperar más Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky, Palante España La fuerza del progreso, seremos todos, respeto, fuerza del progreso, eres tu libertad La fuerza del progreso, seremos todos, la fuerza del progreso, eres tu Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky vamos a progresar Algo bueno está pasando, con Capriles Radonsky seguimos avanzando Y algo bueno está pasando, y algo bueno está pasando El dueño del destino, el que abre los caminos, la fuerza del progreso eres tu Capriles Radonsky 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 Gracias.